En mitad de la pista, tecnología, la carvera nación Yo te conozco, alejista, y acercándote con decisión Ven para acá, disonomista, y mirando un giro con transpiración Me regó por aspersión, bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estera, al son del ritmo sabroso De las caderas de candela Ella quemaba un vestido, que es jodadito y con falta a mí Yo iba a dorar un emboscido, con mi camisa, color carmesí En mitad de la pista, en un ombligo, que no quiera ir hecho un ortero Ahora causa felicidad Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estera Al son del ritmo sabroso De las caderas de calmerera Rumbando con París Ahí, en la ombligo ¡Oye, mamá! ¡Venga, venga, 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 con sal ¡Oye, mamá! ¡Venga, venga, 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 con sal Gracias por ver el video. 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 Gracias.